Los niños, madame, para ser precisa, no están aquí. De nuevo desaparecieron. La cuarta, madame. Y le aseguro también que será la última vez. Ay, no voy a hablar mal de los niños, pero... ¿Y a qué hora esperas que vuelvan a casa? Vimo que sí. No está aquí en este momento, pero pueden pasar a esperarlo. ¡Oh, cielos! ¡Pobrecita! ¡Debes tener mucho frío! ¡Oh, pero qué maleducados! ¿No tienes por qué tener miedo, pequeño? Todos hemos cambiado. ¿Y tú también, Jill? Tuve que mandar a 300 de mis hijos a lugares más seguros. Salimos del cementerio. Vi a otro hombre. Vi a otras tornadas que estábamos. Me dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? Y luego dijo mi nombre. Más de tu tristeza, nuestra alegría nació. Y así descubrí yo que me hacías falta tú.